Hola chicos, aquí venimos de nuevo con este video Tenemos que borrar esto ya para poner música Esta vez vamos a jugar con música Acabo de descargarla Estoy haciendo canciones nuevas Una canción que se vea mucho Vamos a seguir buscando Vamos a comer esta ¡Suscríbete al canal! 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 Soy feliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario, trato del lápiz de los monetarios Soy un feliz, soy un pobre diablo, pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario, trato del lápiz de los monetarios Soy habilidoso y pico, no confío en ningún mal Soy un beso de pesera, difícil que quede Más de mí después, la boca no me da perfeite Pregúntale a un viejo que se siente vivir sin los dientes Te está dejándote callar por lo aparente Hay quienes parecen decente, te la descargan en la frente Según tu mamá yo estoy dañado Pero pregúntale a tu viejo cuando lo hayan morado Si le faltaba un beso, estaría gobernado Yo respeto a los mayores, a que me quieran con flores y enterrao Pero no me reposo, tampoco rechazo, vicioso En la Biblia dice que no es un leproso Cada quien tiene esa historia, no jude por la apariencia Y quizás tu gato de hoy, fueron hoy el día su persecución Y en la radio pa' jugar tiene licencia Y me gusta cuántos matores pagan una sala de emergencia El rico pa' vivir necesita mucha paciencia Y el pobre pa' estar vivo, una buena resistencia ¿Tú quieres saber más de mí? Los padres de mi mierda son ocultos en una vida cicatriz Pero si te tengo que ir con mucha paciencia El que no sufre no va a saber si algún día fue feliz El que está dañando con el suelo de consuelo Le pongo más atención que tú cuando me doy un consejo Las palabras son inútiles No me atención, deja de repetir lo que tú ves en la televisión Que sabe que amada lo que está hablando Que vaya la cuarentidad porque ve a los menores marcando Con la planta en la acera hay dos menores barqueando Que vocean de una vez y los malos vienen bajando ¿Qué tú me estás hablando? Yo no lo sé más con más El pobre sabe lo que estoy diciendo Yo no estoy mirando, me estoy desahogando Este tema yo lo hice fuerte, escucharlo de vez en cuando La gente del penal sabe lo que estoy diciendo Me estoy divirtiendo, pero me estoy guillando Soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Todo que la vida es lo monetario Soy un hijo Soy un pobre diablo Pero me siento como un millonario Aprendí a vivir con lo necesario Todo que la vida es lo monetario ¡Vamos, vamos, al mundo entero! ¡Roggi! ¡Niño! ¡Volvió el Real Dominicano! ¡Tiro Monkey! ¡Tiro Monkey! ¡Ah! ¡No! ¡El Mono Coblan! ¡Cuando Calle! ¡Ricky! ¡Trailis! El light, el culo colo, que lo que, que lo que, que lo que, guagua, guagua, Alexi, adiós, que lo que, Jason, bajó para el show, bajó para el show. Free batalló. Eh, dame el ticket, te recupere pronto. Si te quiero un paquetón, mi hermano. Ocho, abajo, 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 abajo. ¡ negó goodness, piché llo hizo! Ando en la calle, soy yo el mismo de siempre. Meoka, me han buscado, me la miro a mi gente. Sigo entrando pa'l barrio, soy yo el mismo de antes. Nadie me ha cambiado en un sistema adelante. Ando en la calle, soy yo el mismo de siempre. Y te siguen entrando pa'l barrio, soy yo el mismo de antes. Gracias a Dios que emprendice y no deja que uno fracase ¿Cómo vas a hacer que uno frene y se la pise? Yo estoy de ahí, ahí, paso un desastre Llama de un capo, de un público, que me traigan mi ropa Por lo que era una rata, tequila, porque me busco Todo lo que me odio, que ni siquiera con ropa Que me enseñe la ropa, que me cortean mi foto De lo que era el mestizo, que no había ni puro fuego Corita, segundero, un trole para el cuero Los grandes, el equipo opuesto, algo para el dinero Ahora lo tosando y lo teniendo, lo que era un caos Y ahora lo tosando We're the pastor Cuidado, que no estoy bien conmigo Ya no tengo el compromiso Alemano, por lo que detemos Yo estoy del franciso Esa es la que me canesta la misión Es compartirlo y esperaba por su estilo Yo le estoy de a guardar Que ahorita tiene su vida